¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Daro Marino comentando un nuevo vídeo Y ya está, estamos aquí en un nuevo episodio de... ¡Woo! ¿Me veis ahí? ¿Me veis el casquito? ¡Sí señor! ¡Darkstrucciones! ¡Bieeen! Madre mía, hace mucho que no hago dar instrucciones, ¿vale? Creo que hace tanto que no las hago desde que hice el último concurso de construcción Quitando el que he hecho con Luna ahora, ¿vale? Quitando este, pues el concurso de construcción de Tarsis Tarsis no, Tarsi, Tarsi, o bueno, hace un mes y algo Pero bueno, no sé por qué, no sé por qué no he subido más, se me ha olvidado por completo esta serie, la verdad Y me habéis mandado muchos mapas y muchas cosas que me han gustado mucho Y este es uno de ellos, ¿vale? Ya sabéis que voy por orden de los que me lo habéis enviado Ya me he saltado a uno porque no... es que no entiendo lo que me quiere decir O sea, en el correo, ¿vale? Cuando me lo mandéis, por favor, ser lo más claros posibles Si no lo sois claros, yo no lo entiendo y no sé qué hacer Porque es muy raro, era muy raro el mensaje Pero bueno, Kevin, si me estás escuchando, claro, es que no sé si eres tú Pero... Kevin Craft, ¿vale? No sé si me habéis escuchado esta Pero bueno, Kevin Craft, si intenta volver a enviarme el mensaje y dejándome las cosas más claras ¿Vale? Es que no me entero Pero bueno, bueno, a ver, estamos aquí en una casa muy, muy bonita, ¿vale? Ya la tenéis, ¿vale? La casa está hecha por BrianBillo99 Tenéis su Facebook y Twitter en la descripción Y el mapa también lo podréis descargar para disfrutarlo Es una casa magnífica y que yo no habría hecho en mi vida Y bueno, vamos a empezar, estamos aquí en la entradita En la cual, pues bueno, ahí tenemos dos libritos, ¿vale? Uno en cada esto, por así queremos Y bueno, pues aquí en mi casa con habitación, sala principal, ¿vale? Explica todo lo que tiene, que mola muchísimo Y bueno, pues eso es todo Ahí, ¿vale? Ahí tenéis su YouTube, su canal de YouTube Bueno, YouTuber, no, es canal de YouTube Pero bueno, Twitter, Facebook, ¿vale? Ahí lo tenéis Y espero que te guste ¡Hostia! Ahora vais a ver porque a mí me ha encantado, ¿vale? Me he visto así un poco por encima Y me ha dicho también un detalle importante En el correo Que mide El baño Pero yo no lo he encontrado Así que bueno, espero encontrarlo aquí, ¿vale? A ver, voy a intentar subir con más frecuencia esta serie Básicamente porque ahora como me voy a ir de vacaciones, ¿vale? A Bulgaria En agosto estoy de vacaciones en Bulgaria, ¿vale? Me voy a Bulgaria y voy a estar casi un mes Fuera de casa, ¿vale? Y no sé si ahí tendré internet Si voy a poder subir, si voy a poder grabar Así que voy a intentar grabar varios de instrucciones Para dejándolos, para dejándolos a vosotros Poco a poco que tengáis alguno por ahí ¿Vale? Así que a ver Comenzamos, ¿no? Empezamos aquí, estamos en la entradita Mola, mola mucho, está muy bien Podría cambiar esto Video settings En fancy, ¿era? Sí, no sé por qué lo tengo en fast Vale, tenemos aquí en fancy Que se ve muy chulo, chulo, chulo Mola mucho La entrada que tenemos con Con, bueno, unas buenas salidas de cobblestone Está muy chulo, ¿vale? Con esto ¿Cómo mola? ¿Veis ahí el casquito? Que me lo he dicho ¡Ay, cómo mola! Soy el señor de destrucción Vale, empezamos Entramos en la casita, ¿vale? Tiene dos entradas Como siempre Y vemos que es un toque Medio rústico Medio... Ay, ¿cómo se decía? No me sale la palabra De piedra No me sale la palabra Tío, no me sale Da igual No es tanto rústico, ¿eh? Tiene muchísima piedra, la verdad Está muy chulo Esta mesa primero Nada más entrar He visto la mesa y he dicho ¡Hostia! No se me habría ocurrido Y os lo digo en serio En la vida Hacerlo así Y queda guay, queda guay Porque es en plan de Pues mola Mola mucho En plan puedo poner ahí Las piernitas Bueno, tenemos aquí Una chimeneita Muy, 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 muy Muy chula Está muy bien La verdad Tenemos por aquí cuadros ¿Hay una habitación secreta o algo? A ver No, ¿verdad? Siempre espero De que haya alguna habitación secreta En estos cuadros Y luego no hay Pero da igual Me hace ilusión, ¿no? Me hace ilusión Pero bueno Tenemos aquí Nuestras estanterías ¿Vale? Con nuestros libritos Nuestro rincón de lectura Tranquilita Al lado de la hoguera ¿No? Está muy guapo Mola muchísimo Y al lado tenemos Una cocina Cocina americana Como estáis viendo Estáis viendo aquí Que los pistones Ha hecho un efecto Bastante chulo Mola mucho En plan ahí Esto A ver Este es un cofre A ver si puedo entrar Por las dos partes En la cocina Está muy chulo Este efecto Me gusta, me gusta Toma nota Mola mucho Bueno, tenemos aquí Los hornetes Tenemos las mesitas Y tenemos A ver Aquí nada, nada Carne y pescado Oh Nada, carne Oh Ay Activan los dos Da carne y pescado Guay, 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 guay Está lleno, ¿no? Sí, en efecto Mola La nebrita ahí, ¿eh? Uy No me la puedo comer, ¿no? No Estoy en creativo Lo de No sé si esta casa La ha hecho en creativo O en survival Aquí cuando entréis ¿Vale? O sea, mirad Ahora aquí pone Casa creativo Supongo que la habrá hecho Con el creativo Así que bueno Pues vamos a hacerle caso Y decimos que está hecho Con el creativo Pero mola mucho ¿Vale? Aquí tenemos la puerta de salida Por atrás Vale, tenemos esto fuera Por aquí tenemos Nuestro Establo Que se entra por aquí Yepa Tenemos aquí nuestro establo Que tenemos nuestros dos caballitos Tornado Ah, no Pone tormenta Y aquí soledad Vale, pues Esto no es tornado Tornado murió Ahora se llama tormenta Y soledad, ¿vale? Aquí tenemos Naintax Tormenta y soledad Sí, muy bien Como mola Qué guay Y bueno Pues aquí tenemos su establo Mola mucho Te lo he puesto ahí Todas las cositas Está muy chulo Está muy chulo Fuera Uy Mola Y por aquí Vamos saliendo También estamos en la puerta de atrás ¿Vale? Acordaos Vamos por aquí Y nos vamos a nuestra zona Nuestro puerto Te iba a decir Nuestro muelle Que nos lleva al laguito Y nos lleva al mar Mar minecraftiano ¿No? Tenemos ahí Está muy chulo Voy a salir fuera Para que lo veamos Mola mucho Es un diseño bastante Bueno, no es como el que No es como el que tenía los otros Bueno, las otras casas Las que hemos visto Perdón que me estoy rascando Y estoy hablando como un retrasado Vale Dios mío Pero mola, mola, mola Mola mucho Vale Aquí dentro pues tenemos Obviamente Para pescar Para, sí Para salir a pescar Tenemos aquí brujulitas Libros, relojitos Y demás ¿No? Ningún detalle por dentro Vale Pues nada Para adentro Recordad, ¿vale? Podéis decir Vamos a bajar ¿No? Sí Ay, perdón Que me estaba rascando Recordad, ¿vale? Podéis mandarme Cualquiera de vuestras construcciones Ya sea una casa Ya sea un edificio Ya sea vuestro mundo En sí Con todo Y bueno Me lo mandáis el correo Me tenéis que decir Absolutamente Todo, ¿vale? Todo lo que queráis Que enseñe Importante Porque si no No voy a saber Qué enseñar Obviamente Tenéis que decirme Lo tenéis De ahí en la descripción Tenéis que dejarme El link de la descarga Qué queréis que enseñe Algún detalle Si queréis que enseñe Y que lo vea Más a fondo ¿Vale? Como él por ejemplo Me ha dicho Fíjate la ducha Más a fondo Yo, ¿vale? Y también Pues qué queréis que os deje Si queréis que ponga Descargar el mapa O si Bueno Y también si queréis Que os deje vuestro Facebook Vuestro Twitter Vuestro canal de YouTube Una, ¿vale? Solo una Ahora tenemos aquí Nuestra zona de pociones Con agua Oh, mola, mola Esta cascadita así Con agua Pues en vez de crear Algo infinita en el suelo Lo he hecho en plan Wow Mola Mola, 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 mola Esto que es Ah, vale La zona de fundición, ¿no? Ahí tenemos Oh Y esto Luego vamos por ahí Ahí tenemos la zona de fundición Tenemos Minecarts ¿Qué? Vamos a ir Luego para allá ¿Vale? Acordaos Y por aquí tenemos La zona de Eh Wow ¡Oh! ¿El secreto? La zona de Bueno, pues de baúles, ¿no? La zona de De donde Guardamos nuestras cosillas Nuestra zona de almacenamiento Y aquí tenemos una secreta Esto me la apunto, ¿eh? Esta me la apunto, señor Sí, señor Me he gustado Me ha gustado Por aquí no se puede ¿No? Vale Guay Aquí tenemos nuestro esto Y también Acordaos, ¿vale? Por los comentarios Podéis decir Vuestra opinión sobre el mapa, ¿vale? Podéis dejarme decir Eh, pues me ha encantado tu casa No sé qué Mola mucho Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo ¿Está lloviendo? ¿O soy? ¿Está lloviendo, tío? We are there Clear Ole Ala Vale, pues eso Podéis dejar Podéis dejar y decirle Oye, me ha gustado tal O por ejemplo Yo qué sé La zona de baúles Podéis haberle hecho más grande O podéis haber hecho más Yo qué sé El establo estaría bien Con más caballos Yo qué sé Siempre, eso sí Eh Críticas constructivas ¿Vale? No quiero ir a ninguno Que diga La mierda de casa No me gusta Me ha dado mal por culo Lo bloqueo automáticamente Eh, aviso Lo bloqueo Ah, mira Este es el baño Vale Hostia, este puerto No lo había visto antes Te lo digo en serio Vale, vale ¿Esto qué es? ¡Oh, este es el váter! ¡Oh, qué fuerte! ¡Ay, qué puto crack! ¡Apostoy el papel! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Oh! ¿Ahí dentro algo? Ah, no A ver, será en plan, ¿no? Para dejar Para dejar la ropita Y cuando acabas de lucharte Pues la pones ¡Oh, qué mola! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¿Esto es? ¡Wow! ¿Agua? Mampara ¡Oh, qué dices! ¡Oh, qué dices! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué guapo! Ha hecho una mampara Para que no se salga el agua ¡Uy! Vale, vale, vale ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Me ha encantado, eh! ¿Y esto? Pues supongo el agua, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué currado está, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué buena idea! Abre la mampara y sales ¡Ah! ¡Hostia, qué buena idea, tío! ¡Me ha gustado, eh! ¡Cula! O sea, la he hecho con pistones pegajosos Que salen por abajo y por arriba ¡Qué cabrón, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Sí, señor! ¡Qué pasada! Ahí tenemos los... Bueno, no es tan complejo El sistema de arresto No es tan complejo, eh No es tan complejo No quiero liarla Vale ¿Era así? No, ¿verdad? Ah, sí, sí Vale, vale ¡Mola, mola, mola! ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Qué buena, eh! Me ha encantado Esta idea... ¡Buenísima! O sea, madre mía ¡Cómo mola, tío! ¡Qué bestias que sois haciendo casas! Estas que yo consigo hacer algo así, ¿sabes? Estas que sí Vale, vale Tenemos aquí nuestro baño Tenemos aquí una mesita, ¿no? Para comer ¡Nen, nen, 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 nen! ¡Y vamos para arriba! ¡Oh! Naranjita con rojo Alfombra roja ¿Habrá puerta secreta? No, ¿verdad? Vamos a... ¡Uy! ¡Oh! Fuera música, tío Para que me maree, paso No, ¿verdad? ¡Ay! Poner puertas secretas Que eso siempre mola No, en serio, ¿eh? O sea, siempre me espero una Vale, tenemos ahí una... ¡Uh! Ah, otra librería, ¿no? ¡Discos! ¡Oh! Para escuchar música, ahí Tocadiscos, biblioteca ¡Cómo mola! ¡Qué guay! Un sofá, ¿no? Ahí va para ver las estrellas Cuando descansas Supongo que será tu habitación Y esto... A ver, por aquí Ahora aquí lo pone Palo de pool Palo de... ¡Ah, hostia! ¡Una mesa de billar! ¡Oh! ¡Oh! Mola, mola, mola Pool, claro Bueno, pool Se llama en inglés, ¿no? Si no me equivoco Vale, supongo que serás de Latinoamérica No, doble de acá Al principio Eso es Argentina, ¿no? No, no, no sé Ya me lo diréis Mola, mola Una mesita de billar Bueno, estoy encima ¿Sabes? De una mesa de billar ¡Oh! ¡Mira, tío! Que puedes ver esto Puedes ver el... ¡Ah! La chimenea desde aquí ¡Hostia! ¡Qué detallista! ¡Cómo mola! ¡Qué detallista, tío! ¿Puerta secreta? No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Cómo mola! Y ahí las camitas y tal ¡Guay, guay, guay! ¡Me mola! Mucho, 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 mucho ¡Me mola, eh, Brian! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eres un crack ¡Ole! Y bueno, pues con esto Nos vamos a despedir Espero no haberme dejado nada Creo que no me he dejado nada Por aquí ya Creo que no me he dejado nada No estoy seguro Espero no haberlo hecho Y bueno, pues Esto ha sido todo, ¿no, señores? Espero que os haya gustado esta casa La verdad A mí me ha encantado O sea Brian, tío Vamos a decirlo aquí Sentados en nuestro En el sofá este Que mola aquí mucho En el banquito, ¿no? Del parque Brian Eres un tío muy detallista Y muy bueno, eh Ha sido muy ingenioso Lo del baño La mesita de billar Ha sido un detalle bastante guay Mola, mola mucho Y a mí Me ha encantado Tenéis el mapa Para descargaros la crasa La crasa ¿Sabes? La crasa La casa, ¿vale? Por si queréis Descargarosla y usarla Para vuestro mundo también Copiarla, por ejemplo Ya que sé No sé, lo que queráis Tenéis también su Facebook Y Twitter O... Sí, ¿no? Creo que me ha dejado los dos O no sé De todas formas Habéis visto ahí su canal de YouTube ¿Vale? Su Facebook y su Twitter De todas formas Yo dejaré en la descripción Así que bueno Esto ha sido el capítulo 4 De las instrucciones Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Ey! ¿Qué se nos ha olvidado esto? Se me ha olvidado Me he despedido y todo Pero da igual, ¿vale? Se me ha olvidado Vamos a montarnos Y vamos a ver dónde nos lleva Si nos lleva a algún sitio, claro Madre mía Ahí está Vale, me bajo ¡Uoh! La mina, la mina ¡Uoh! Vale, vale Creía que nos llevaría a otro sitio O algo No sé, no sé Vale, vale Voy a bajar del todo Por si acaso Vale a ver si ha hecho algo ¡Oh! Si es que ha hecho así Subimos Y... Más mina O es... Todo esto es mina, ¿no? O sea, estoy andando Una simple mina de Minecraft A ver Vale, sí, sí Solo le da una mina Pero bueno Teníamos que verlo ¿No? Teníamos que verlo Así que bueno Ahora sí Esto sí que ha sido todo Del señor Brian Espero que os haya gustado Señores Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!